Música Yo quiero agradecer la invitación a participar en este acto que tiene como centro a el primer beato de toda la historia de la iglesia que procede del pueblo occitano y que ya es muy conocido en toda Europa como un gran cristiano y un gran santo. Para mí es una gran alegría poder participar aquí con vosotros esta tarde convocados en realidad por este libro de Jesús Cortés a quien tengo un gusto de conocer, pero este libro yo lo he comprado siempre como aquí lo tengo en una fecha, lo he comprado en el día 17 de junio de este año. Lo compré pues cuando tengo, como acaba de decir Luis, una afición a la historia de los que me dice, seguramente, cuando voy yo a una librería y me da un libro de un margen psicológico de un poco, y este me llamó la atención y lo que no esperaba yo es que no voy a conocer a su autor y a su autor y a su autor y de poder vivirlo en vivo, que fue importante en esta tarde, como un canto y la palabra de Jesús Cortés, el mentor de este libro, y sobre todo, fundamentalmente, es una obra musical, teológica, una especie de auto-segurimental, como aquel teatro importantísimo de Campeón de Marca en el siglo XVII, que se ponía en escena, pues las virtudes, los personajes que representaban el combate cristiano de la vida, malvieron los ángeles, pues aquí Jesús ha concebido una obra de ese tipo, pero con semidillas, con tantas, con diversos estilos de la música fráminica, ha puesto en escena el drama del crey en el momento final de su combate, el combate que se lleva en su alma entre la luz y las tierras, entre la esperanzas, entre la esperanzas, entre la vida y la muerte, y esto, una palabra de la música, creo que eso, muchas veces, pues, muy inspirada, en junio de 2011, se celebraron los veinticinco años del martirio del martirio del huelé, Ceferino, Jiménez, allá, en su nombre completo, setenta y cinco años de su martirio y ciento cincuenta años de su nacimiento. Y la Sagrada Escritura que leemos es la litúrgica. Y la Sagrada Escritura es un Evangelio escrito, no es una Sagrada Escritura. que los hombres son el Evangelio vivo, dice el Concepio, en la Constitución sobre la Iglesia que dice el Evangelio, en ellos, en sonidos, Dios manifiesta a los hombres su rostro y su presencia al vivo vivo. Los posibles cuantos años son los que llevan adelante la tradición viva de la Iglesia. En el siglo XX, ha habido unos mártires que nunca en toda la historia que había visto, por lo menos, tres millones de cristianos tuvieron que elegir entre su amor a Dios y la fidelidad a la fe o la vida. Eligieron la fidelidad y dieron su vida por no renunciar a la fe, como el felino Jiménez Martín. Él podía ver a su pena, le podía decir, no, no, ahí tienes un rosario. No lo pudo. Y le hubiese insultado. Le dijo, me vas a agitar a esa fe, me vas a agitar a la fe. Porque yo me he ido con mi mujer desde hace 14 años. ¿Qué mal es esto? Un sol de un rosario y algo adiós, y a veces murió. Pues así, tres millones de personas. Nuestra vida cristiana está alimentada por la sangre de estos monstruos. Y hoy aquí, yo cuando veí este libro, pensé que está jugando. ¿Quién será este Jesús Cortés? Porque hay aquí tan bonito y tan bonito. Esto es, aquí se cumple, la palabra de Tectoriano que decía que la sangre de los muertos. Es el que decía que era que florece el cristiano. Está aquí, es una flor de ese espíritu. Que viene de la sangre de Belén. El Belén, que era un hombre desconocido, un hombre que muere en un cementerio, asesinado por la noche, que no sabemos dónde está dando su cuerpo, que se ha trabido su cuerpo, que nadie, ni siquiera. Entonces, de repente, Jesús Cortés escribe esta maravilla y esta música, que va a influir mucho, para bien, llevando el Evangelio a mucha gente. Entonces, esta es la traducción que le dice. El Belén y Jesús Cortés. Gracias a Jesús Cortés por esta obra tan graciosa, de la que deseamos mucha experiencia mundial, y que te trae su futuro un gran ser humano. Muchas gracias.